Ey, estamos de vuelta This is Brian en la mierda mas fresca Grabando y sin vergüenza Y claro, con presencia, pero pero Si muchachos y muchachos Esto es una loja a todos Yo soy This is Brian, es el canal de la oveja blanca Oveja, oveja Oveja, creo que la oveja tambien se fue a dar unas vacaciones ¿Donde estará esta malnacida? Tóquense de aca Deja dormir A trabajar De los Brian Ay muchachos, como extrañaba Hacer estos videos Pero claro, no habia muchas batallas de rara Las cuales yo dijera, ah, me da ganas de reaccionar Pero ustedes son tan buenas personas Que me dicen, Brian Reacciona Siren Head Contra Slenderman Siren Head Cabeza de sirena Este rap yo lo vi, yo dije Un cabeza de sirena Osea, sirena no literal, una sirena de Sino de un, un megafono Hola, hola Y yo quede como, a ver, a ver, a ver Como asi que hay un pinche cabeza de sirena Que es esto? Y yo dije, no, no, esto es ridiculo Esto es ridiculo, no se, es que Ni siquiera, sigo aun sin saber Quien madres es, vamos a investigarlo Siren Head Es una de las tantas criaturas creadas por Trevor Henderson Ah no, Henderson Es una criatura extraña que posee una gran altura Por la cual es bien reconocida Me suena un poco a Svenderman, no? Se le conoce como un ser hostil y depredador Que acecha por la oscuridad de los bosques Y a veces en algunas urbanidades Ok, no se porque pinche madres Le hicieron con cabeza de sirena Pero, creo que hoy en día la gente esta mas fuma que antes Pero bueno, si ustedes son aun un niño Muy chiquito, si no saben que es un hijo De madre sirena, un megafono No se en que mundo viven, pero Miren esto Ustedes saben que yo siempre hago algo Que este relacionado con las batallas de rap Antes de la reaccion Problemas interesantes del video y miren lo que me encontre Ay mucho, no puedo creer que yo tenga todas las cosas Que me den justo para Para hacer algo en mis videos Como esto, osea No pensaba que eso me fuera a servir en algún momento Asi que, ya tengo una informacion muy valiosa que darles Y es que... Señoras, yo me estan yendo a poder, no! Pero que? Bueno, 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 ya, entonces Si, esta es un megafono, esta es una sirena Y bueno, emm, que les puedo decir? Se me enredo esto What the fuck? Antes de empezar, si son nuevos en este canal Los invito a suscribirse También a darle like si es que les gusto Como me iba contando la historia Me pareció muy raro, asi que dije No, 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 no pienso reaccionarla Pero ya que ustedes me la pidieron mucho Esta bien, me la estan pidiendo hasta la sopa Asi que vamos a reaccionarlo Porque ustedes son mis seguidores Lo bueno es que esta el nuevo, asi que si hubiera sido muy vieja Yo estaría como, ah, tal vez no lo hubiera reaccionado Pero, como el nuevo, vamos a reaccionarlo Asi que, basta de echarle Ya se, vamos a empezar con la Vídeo Reaccion Ves? Empezó asi como Misterioso What? Mira con tu muñequito Que es esto? Sean bienvenidos Sean bienvenidos A la nueva batalla de real Siren Siren Contra Slenderman Fight El bosque mide sonidos Que tuido rechaza Se sabe que solo uno Que era de su raza ¿Estoy viendo anime o no? Esta guerra Es un presenciano de cara La vieja escuela nueva Sembrando terror en el anochecer Que pasa Que pasa Te noto un poco excitada De tu notas con mi cara Y no parecen de tu hackeado No para nada Creías que tu cara de nada asustaba Más que mi alarmada Por supuesto que no Ya que hasta atrás Te comparan conmigo solo para resaltar Se esperaba un live action de ti Pero nunca llegó al igual que la de tu novio Y es el tuntil Oh No recuerdo Sólo mal de lo que escuchas En mayor amplitud Tu cerebro lucha Te mando a la chucha Lo chilero Un mensaje de chile Al menos en esta zona Tú no das miedo Mira que sirve el look de pulpo Que me llevas Y aspecto de camuflaje En esa tierra en la vereda Mi gente Los murmullos ya no son de sender El bosque ahora es mío, así que quién será el siguiente Esto es ¿Tayden Head es un titán o qué? Se sabe que solo uno queda de su raza Vas a perder, vas a caer Su presencia no te cabe La vieja escuela en la nueva Sembrando terror en el anochecer Ok, para ti señor Slender Voy a montar pizarra para ver si lo comprendes Lo de los sonidos es de mi propiedad Terminamos la batalla, ahora con YouTube Eras el Hopi Ride, lo del bosque es igual ¿Qué te pasa? Darle tensión sobre el asunto Con las notas luego de decir Whatsapp Hermano eres muy original, solo has ecualizado Mi rincón con una alarma nuclear Ahora comienza el gris, la gente claro que me ama Soy el pelado Brazer con Saitama El ataque a los titanes ha sido hace una semana Eres bueno en esa serie, pero para el terror te falta más ¿Cuánto es lo que yo dije? Yo te he visto en el especial Halloween El año pasado ha sido el final y no estás ahí Una mención chiquitita bro, correrás como un seinball Yo teletransportación El bosque es un tesoro ¡Sí! Se sabe que solo uno queda de su razón No mira que aquí se acaba por favor ¿Qué digas? ¿Qué digas? La saga es un presenciado de cara Ver la vieja escuela nueva Sembrando terror en el anochecer Bien Estos mis ruidos van más allá Con mis dientes fácilmente te podría triturar Pero quise darle emoción a este duelo senderman Parabelo con la ONU Tu problema con los niños crack Eres de la generación de cristal Todo te afecta, no veo género ni identidad Te torturo por igual Todos te creen genial Oye, oye Es hora de despertar ¿Qué? Espera, ¿cómo que es hora de despertar? ¿Qué? ¿Te imaginas que en la námpara está Jeff contra Saitama Oh my... Vas a caer Su presenciado de cara Ver la vieja escuela En la nueva Sembrando terror en el anochecer El bosque Mi teto mío Que tu ya rechaza Se sabe que solo uno queda en su venta Vas a perder Vas a caer Su presenciado de cara Ver la vieja escuela En la nueva Sembrando terror en el anochecer Ya Me ilusionó Me ilusionó Creí que Si van a unir Slenderman Con Jeff The Killer Con 13 men Y yo como esto va a ser picardo Pero Como... Recuerden que esto Que está haciendo y cato Es como un... Un torneo Entonces quien sabe Si esto es como una referencia A que la próxima batalla de rap Va a ser entre Jeff The Killer Contra alguna otra persona No sé muchachos A ver Seringen me sigue pareciendo O sea Aquí Si yo veo esa cosa gigante Andando por aquí Si me da miedo Incluso creo que más que Slenderman En apariencia física Pero No sé Me sigue pareciendo un poco ridículo Ese nombre Con esa sirena O sea No me da miedo Pero se suena mejor en inglés Slenderman Bueno más o menos Suena mejor Slenderman Aunque Slenderman también es También es como flaco ¿No? Es como esbelto ¡Hombre flaco! Son nombres en español Son muy graciosos Bueno muchachos Para mí Yo siento que tiro Más Slenderman En serio No sé Creo que quedó un poco atrás Y nada más dijo una cosa Medio buena Pero no sé si es verdadera La cual es ¿Cuál era la que dijo De que De que Iban a hacer un live action De Slenderman Pero que nunca salió Alguna onda así Pero realmente la película Si salió A no ser si Él se refería a otra cosa Pero yo no entendí como así Entonces yo como que Pues lo di como Me pareció gracioso Pero luego me acuerdo Y ya no Pero espera Si salió ¿Te acuerdas? En cambio a Slenderman Si le tiró más feo Le dijo muchas más cosas Que O sea Slenderman Siempre será Slenderman Por cierto ¿Quieren saber La identidad secreta de Slenderman? ¡Para Flow! Bueno muchachos Espero les haya gustado Este video Dale like Si les gustó También he subido videos Las cuales no son de reacciones Entonces por lo tanto No sé si usted en YouTube La notifica Alguna moda así Pero si le interesa Es el video de mi setup Y también subí Un reaccionando A mis videos antiguos Si les interesa Pues les dejo En la descripción O si no Vayan a mi perfil Y ahí está Muchachos Muchas gracias Por ver este video Y gracias por seguirme Apoyando Yo soy This is Brain Y nos vemos En la próxima Muchachos Sí Sí Ay Tápese los oídos Aloha Aloha No mamá Ya se me dañó No mamá 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 No mamá